Doña Juana Lo que pide solo un poco es el principio, el primer paso que le enseña a caminar Y así de paso a pasito ella va abriéndose el camino Cuando arranque nadie la podrá parar Canta, la esperanza canta y con el tiempo La tristeza cambia como cambia el aguacero por los vientos Canta, que la vida aprieta pero abraza Al que con empeño alza sus alas en el viento y se charla En Managua Doña Hilda va amasando con sus manos el maíz como su madre le enseña Pero entiende que sus manos no le bastan Que las ganas no le alcanzan y se le quiebra la voz Y no es mucho lo que pide solo un paso es el principio Una mano que le ayude a trabajar Canta, como es poco lo que tiene Su palabra es lo que vale Su palabra es la de todas las demás Canta, la esperanza canta y con el tiempo La tristeza cambia como cambia el aguacero por los vientos Canta, que la vida aprieta pero abraza Al que con empeño alza sus alas en el viento y se charla Mi mayor sueño, poderle regalar una casa a mis suegras Colocar una miscelánea en mi casa Me gustaría montar un local de ropa Terminar de pagar mi casa Darle una mejor educación a mis hijos Yo quisiera tener una buena idea Poner un local y uno se defienda ya Sacar mis hijas adelante en el estudio Esa sería mi felicidad Verlas algún día que se les cumpla el sueño Y ya No se les cumpla el sueño No se les cumpla el sueño No se les cumpla el sueño